Reporte Cien Ayer se aprobó la ley de movilidad y seguridad vial para el estado la aprobaron los diputados locales bajo la protesta de organizaciones civiles Hugo Moreno Freydig es activista y fundador de Bukis a la Calle le agradezco que esté con nosotros esta mañana Hugo, ¿cómo estás? Buenos días Hola Juan Carlos, buenos días a ti y a la auditoria ¿Qué es lo que se aprobó ayer en el Congreso, Hugo? Ayer, bueno, se aprobaron dos leyes que fue la ley de movilidad y seguridad vial para el estado de Sonora y se hizo otra ley la cual derogó a la anterior que fue la ley de transporte es decir, de la ley de transporte la que ya existía se derogó y se hizo una nueva Sí, ¿qué aspectos distintos tienen estas legislaciones? Bueno, en el caso particular de la del transporte que derogó la anterior ¿qué aspectos distintos tiene esta nueva ley en comparación con la anterior? Bueno, la anterior obviamente en ese entonces no existía el Instituto de Movilidad y Transporte del estado de Sonora entonces le dan atribuciones al Instituto y principalmente trata sobre la parte organizativa, digamos entre el gobierno del estado como ente que se encarga de la gestión del transporte y las concesionarias y los prestadores de servicios de transporte público sin embargo, entre lo que vemos de carencia y que fue de las cosas que más estuvimos reclamando pues durante mucho tiempo es el parlamento abierto el recibir a la población porque tiende mucho a enfocarse a cómo el transporte público está dotando de atribuciones, digamos, la ley a las partes prestadoras del servicio tanto concesionarios como el propio gobierno pero no hubo parlamento abierto que se reciba a la ciudadanía en general, a las personas usuarias del transporte muy importante a las mujeres se nos cortó la comunicación pero ya estamos al aire nuevamente tuvimos un corto de energía eléctrica acá en cabina Hugo, nos decías a ver, hubo una aprobación de ley de movilidad una nueva ley de transporte que no se consultó lo suficiente aún así, ¿los diputados las aprobaron por unanimidad ayer? Sí, por mayoría por mayoría, no por unanimidad, sí Así es, en el caso de la ley de transporte la bancada de Movimiento Ciudadano votó en contra y en el caso de la ley de movilidad y seguridad vial únicamente los diputados Ernesto de Lucas y Natalia Rivera fueron quienes votaron en contra por su parte la diputada Rosalina Trujillo votó a favor sin embargo puso unas reservas en artículos particulares los cuales de hecho fueron aceptadas y bueno el asunto es que lo que hemos estado reclamando desde un inicio es que no hubo una correcta el recibimiento a la ciudadanía y a las personas expertas a las personas especialistas en la materia incluso, bueno por parte de Hermosillo y Cómo Vamos durante un año y medio desde que se desde que se promulgó la ley general de movilidad y seguridad vial que fue hecho en mayo del año pasado estuvimos buscando al Congreso de los Estados Unidos para ofrecerles nuestro trabajo gratuito nuestro conocimiento y nuestro deseo de ayudar para que para que las condiciones de la movilidad y la seguridad vial en Sonora cambien ya se ha comentado que Sonora es el tercer estado de todo el país con más accidentes de tránsito y también Hermosillo Bueno, estábamos conversando con Hugo Moreno fundador de Buquiz a la calle activista sobre la ley de movilidad que aprobó ayer el Congreso del Estado nos decía que no tomaron en cuenta y no consideraron los puntos de vista de las organizaciones o si los consideraron Hugo ¿Cómo estuvo eso? Muy a medias la verdad de hecho uno de los de los elementos que más estuvimos reclamando incluso tuvimos varias reuniones con con la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial del Congreso y con la la presidenta que ahora es presidenta del Congreso la diputada Claudia Burs y es más están ahí en el YouTube del del Congreso ahí está guardado que que se está solicitando que exista parlamento abierto en Hermosillo y la misma diputada asegurando que incluso hasta se disculpó por no haber habido parlamento abierto en Hermosillo dijo que próximamente habría lo cual nunca sucedió lo que hubo hace dos semanas son mesas temáticas para analizar el dictamen que que elaboraron y en el cual de entrada no estuvimos incluidos a pesar de que durante un año y medio estuvimos solicitando que nos permitiera formar parte de la de la construcción de la ley pues esto no no sucedió y en esas mesas temáticas dieron únicamente seis horas para revisar toda la ley completa y pues evidentemente resultamos que eso no es no era el el mecanismo adecuado para para llevar a cabo la construcción de la ley y pero bueno sin embargo así así pasó aprobaron el dictamen en la comisión y el día de ayer aprobaron la la ley en el pleno si ponme un ejemplo Hugo de aspectos que tendrían que tener la ley y que no tienen entre los aspectos que debe tener la ley y que no tienen o que no están bien especificados por ejemplo sobre el rigor en los protocolos de medición de de alcoholemia de cuando la gente conduce alcoholizada eso es un problema ya que si bien en el texto dice que se tiene que como poner de acuerdo entre el municipio y el instituto de movilidad para para generar esos protocolos no especifica cuál va a ser el protocolo y cómo se tiene que llevar a cabo lo cual puede causar dos cosas o que no se esté haciendo una medición correcta lo cual genera pues inseguridad porque pues puede seguir habiendo muertes en las calles y por otro lado algo que le que le pesa bastante la ciudadanía es que al no existir un protocolo rígido que esté específico en en la ley queda como a consideración de las autoridades y luego por eso surgen los los pues la mucha celostigamiento por parte de ciertos policías y demás otro de los elementos que hemos estado recalcando es que eh aborda mucho el tema de la cultura vial y de la educación vial y esto no debe de ser así y ya está aprobado le van a dar recursos a eso no debe de ser así incluso la organización mundial de la salud tiene eh publicaciones en la cual en sus estudios afirman que la educación vial y las campañas de cultura vial no sirven son ineficientes y además pueden ser potencialmente dañinas porque no se está eh tomando esos recursos y esos esfuerzos a elementos de seguridad que realmente sí sirvan entonces por eso es que por eso es que son son ineficientes y le van a dar recursos a esos elementos que la organización mundial de la salud dice que son ineficientes que no sirven y que son potencialmente dañinos y otros elementos como en en repetidas ocasiones mencionan la palabra podrá dice el instituto podrá hacer tal cosa o el municipio podrá tal pero eso es como una cartita de santo claus si quieren lo hacen y si no quieren no lo hacen porque no es una obligación entonces esos son entre los los elementos que que destacamos que que no deberían de estar de esa manera sí y por qué el acelere de los diputados Hugo por qué la urgencia de que saliera ya porque lo que entiendo es que les dieron la orden de de que estuviera ya debido a que ya tenían un año de omisión legislativa entonces la instrucción fue esa de que ya salga la ley y no importa que salga porque claramente no les interesa la ley a pesar de que Sonora es el tercer estado con mayor número de accidentes y Hermosillo el tercer municipio de todo el país con mayor número de muertes por siniestros viales solamente después de Monterrey pero Monterrey tiene más gente y más carros entonces simplemente es voluntad política le dieron fast track es la realidad incluso cuando aprobaron los dos dictámenes el pasado viernes los dictámenes en la comisión en 17 minutos sin ningún comentario sin ninguna observación ni discusión aprobaron los dos dictámenes entonces claramente esto fue fast track para salir del apuro y esto no va a tener utilidad porque de entrada el presupuesto de egresos ya fue determinado con anterioridad antes de que estuviera la ley aprobada por lo tanto por lo menos el próximo año esta ley no va a tener recursos porque el presupuesto de egresos no incluye una ley que no existía si Hugo quien dio la orden de que se aprobara esto me dices que les dieron la orden y los diputados se aceleraron lo que nos comentan no me consta pero es lo que nos dicen es que de parte del ejecutivo estatal se pusieron de acuerdo con con el congreso del estado son poderes distintos son poderes distintos digo en la teoría son en la ley son poderes distintos donde un poder no le puede ordenar al otro nada absolutamente nada entre comillas si entonces la aceleré vino porque una orden entonces del ejecutivo o sea del gobernador para que se para que se aprobara esta ley de movilidad bueno entonces ya tenemos una ley de movilidad ya tenemos una nueva ley de transporte y pues sin la discusión que ustedes exigían que se diera y lo que sigue es que viene la publicación le van a pedir al gobernador que no la publique que la regrese o que cuál es el siguiente paso de las organizaciones mira ya va a pasar así como está o sea no va a suceder nada claramente si si querían hacer algo lo iban a hacer antes de tuvieron un año y medio para haberlo hecho bien y no quisieron entonces va a salir así y por parte de las organizaciones de sociedad civil pues de entrada tenemos que reunirnos ver cuáles van a ser los siguientes pasos hay que ver si si se solicitan ciertas reformas a ver si pasan porque ya el periodo que sigue es es en época electoral entonces pues a ver si si nos reciben también ¿no? si muy bien Hugo Moreno activista fundador de Buquis a la Calle muchas gracias por por aceptar esta conversación muchas gracias hasta pronto reporte 100 FEMP 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 FEMP